0-2 No termina más esto, no termina más 14, 14 señores, nos vamos a los penales Nos estamos yendo a los penales en esta semifinal final de campeonato uruguayo Le pega a Brito, arriba a la bocha, a Correro, Campos, Sierra, Coelho que ha sacado todo para arriba Vino para Cristoforo, apretado para el cepillo, la espera a Belén Hernández de cabeza Mira vos, entregó mal, pero ligó con el rebote del cepillo, va Peñanol, detiene el cepillo, va Peñanol Abel, 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 Abel Peñanol, 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 Peñanol Abel, 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 Abel Abel, 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 Abel la metió arriba en el ángulo superior izquierdo, inatajable para Brito, inatajable para Brito y ahora le dice el pandenso, la hinchada acá estoy yo, los tengo bien puestos no jugué por mucho tiempo, me pedían yo no podía, hoy pude y acá estoy, dice Abel Hernández que se fue a festejar allá, a la reja donde saltaba Hernando Morena en la década del 70 y 80 para festejar con la falange carbonera ahí fue Abel Hernández con el grupo de compañeros a gritarle el gol de la noche porque ya son 15 y medio y Peñarol lo está matando a Liverpool Peñarol está vivo quiere dos rounds más, Peñarol uno para Peñarol, cero para Liverpool Abel, la joya, el pandenso rende, se los tornecones un arranque del cepillo calle central, pero enseguida que se le había dado Abel Hernández, ya él estaba marcando el pase, atacó el lado ciego no había nadie de Liverpool cuando controló se dio cuenta que estaba el camino derecho para el gol al palo más próximo le definió y Peñarol estira la serie arranca con una carambola cuando le intentaron controlar entre Abel Hernández y el cepillo pim pum, rebotó y ahí arranca la jugada notable conducción por parte de cepillo el mejor de Peñarol el gran cambio que metió Diego Ayrre en esa conducción estuvo la mitad del gol le puso una bola bárbara a Abel Hernández que picó como si no hubiera tenido ninguna lesión a lo largo de todo el año y una vez adentro del área con panorama definió el primer palo de Britos Peñarol en la hora lo gana Fútbol Podcast Cerranudo tenemos un minuto